Vamos a resolver el laboratorio número 7, el cual está destinado a un análisis tiempo-historia no lineal para un edificio porticado utilizando disipadores de energía. El problema que se va a continuar es el mismo del laboratorio número 5 analizado con el acelerador de la Bailina del año 1974. Nos están indicando que debemos reforzar los pórticos extremos con los disipadores de energía por la altura, considerando la base empotrada. Las características del disipador que nos están dando es el amortiguamiento de 150 toneladas por segundo sobre metro, el exponente de amortiguamiento de 1, la rigidez de 800 toneladas sobre metro. Nos piden realizar un análisis comparativo para el sismo en X usando el acelerorama de Lima del año 1974 y analizar el diagrama del balance energético. Aperturamos el SAT 2000. El archivo que tenemos es el laboratorio 5 tiempo-historia. Generalmente se pierde lo que es el tiempo-historia al aperturar de un computador hacia otro, por lo tanto vamos a lo que es netamente la definición del tiempo-historia y vamos a notar de que al querer modificar automáticamente ya no está el archivo. Ingresamos el archivo. Lima 74. Todo está ok. Y aceptamos. Ya tenemos el acelerorama. Ahora sí vamos a ver las características del disipador de energía. Para ello nos vamos a definir. Propiedades. Elementos line. Nueva propiedad. Elegimos damper. Dirección 1. Elementos no lineales. Y las características. En cuanto a lo que es rigidez, tenemos de 800. Coeficiente de abortivamiento. Lo que es el exponente de 1. Ahora vamos a ir al plano de X, Z. Y vamos a poder dibujar lo que es netamente el disipador de energía. Há nuestro último estábio. Entonces vamos a ir a la vista. La brillosa cosa principal de energía. La trauma principal de energía. Lo que es laöros de energía. Lo que es cuestione el tamaño. Y vamos a liberar el mismo. I hastlungen la peligro de energía. Y ya tenemos el 82. Cajión pasa en lavette. Lo que es lo realmente vale paraって. Ya tenemos los disipadores de energía. Seleccionamos. Y vamos a asignarles. Ya están asignados. Luego, casos de análisis. El anterior había estado ya desactivado. Por lo tanto, incorporamos uno nuevo. Lima 74. Tiempo historia. Un análisis no lineal. Convertimos lo que es el tiempo historia a la unidad de metros por segundo al cuadrado. Número de puntos 4.899. 0.02 como intervalo. Grabamos. No lineal. Ahora vamos a verificar resultados. Va a demorar un poco en el proceso iterativo. Iterativo. Muy bien. Podemos ver de que en cuanto a lo que es periodos son los mismos. Verificamos lo que son desplazamientos. Desplazamiento. Desplazamiento. En X. Y tenemos como desplazamiento 38.01 milímetros. Si ese 38.01 milímetros queremos amplificarlo de acuerdo a lo que se tenía anteriormente. En el caso del problema del laboratorio número 5 lo habíamos multiplicado por 6. 38.01 por 6 tendríamos de 228.06. Estos 228.06 es mucho menor a lo obtenido en cuanto a lo que es el análisis tiempo historia empotrado. Si el disipador queda de 273.78. Verificamos lo que corresponde a la fuerza axial. La fuerza axial es en este pórtico de acá. En esta columna. Lo que es fuerza axial. Acá tenemos fuerza axial. Podemos observar de que la fuerza axial es de 30.61. Se ha reducido de lo que se tenía de 38.8. También se redujo. Vamos a ver lo que es efecto de cortante y momento flector. Al fórtico del fondo donde ocurre. Acá es donde sucede la cortante. Cortante 2.2 porque estamos analizando el sismo en X. Podemos observar que la fuerza cortante es de 19.77. Menor. A lo que se había obtenido anteriormente de 23.20. Ahora vamos al momento flector. En el momento flector podemos observar que es de 50.000 metros. Que es menor al valor que se había obtenido de 56.11 toneladas por metro. ¿Qué implica todo ello? De que utilizando este disipador que es característica del disco elástico. Tendríamos que se reducen desplazamiento y fuerzas internas denominada la fuerza axial, la fuerza cortante y el momento flector para el diseño estructural. Es decir, el disipador absorbe parte de la cantidad de energía y al mismo tiempo de los esfuerzos internos. Como nos piden también ver el balance energético, vamos a funciones de la energía, adicionamos lo que es energía cinética, potencia la energía que absorbe el material de construcción y la energía que está absorbiendo el amortiguador caracterizado a través del disipador de energía. Podemos observar de que la línea verde viene a ser lo que está, es la energía de ingreso del silbo. La línea que es violeta es la energía que está absorbiendo el material de construcción, en este caso el concreto, durante todo el tiempo como estructura. En cambio la línea azul viene a ser la energía que está absorbiendo ya el disipador. Esta energía que está absorbiendo el disipador es bastante fuerte como lo que podemos apreciar. Lo que es la línea roja y la línea celeste viene a ser la energía potencial y la energía cinética que tienen una participación muy pequeña y que durante el tiempo de la duración del silbo van perdiéndose como tal en cuanto a lo que es porcentaje de energía que están absorbiendo. Consecuentemente el disipador de energía es una metodología de reforzamiento estructural de edificaciones que pueden ser antiguas, modificaciones que realmente tengan problemas en cuanto a lo que es el control de derivas de entrepiso y produce lo que corresponde a reducción de fuerzas internas. El disipador, consecuentemente, trabaja durante toda la duración del silbo sobreforzando menos a la estructura en comparación a lo que se tiene con un análisis tradicional.